Cuando uno está quebrado, sin plata y todavía no sabe cómo mantener a la familia, ¿dónde nos va a ser imaginativo y dónde vamos a cambiar de rublo? ¿Con qué dinero? La ciudad de Ica ya cuenta con el primer centro de abasto con licencia de funcionamiento y todas las medidas pertinentes para la atención al público. Finalmente, el ex terminal pesquero abrió sus puertas para una óptima atención al público. Logramos dialogar con el presidente del mercado, Carlos Espino Altamirano, quien informó que el establecimiento sería el segundo a nivel regional, en obtener todos los permisos. Lo que queremos informar es que ya este mercado, este mercado ex terminal pesquero, ha cumplido con todas las normas dentro de la Municipalidad de Defensa Civil, dentro de Salubridad, de Salud también, del Ministerio de Salud, todo ya lo hemos cumplido a la calidad. Tal caso que ya tenemos ahorita la licencia de funcionamiento con el certificado de Defensa Civil y con lo del Ministerio de Salud han venido y han verificado todo lo que es ya, lo que es los lavados de manos, los cañitos en los pasadizos, los tachos de basura, el recojo de acopio de la basura, todo lo que es la implementación para poder tener la precaución del caso este de la enfermedad del COVID lo hemos cumplido. Más lo de Defensa Civil, que sería el segundo mercado que obtiene estas dos licencias. Todos tenemos certificación de prueba COVID, todos nos han hecho la prueba a través del... ¿Cuántos socios son? Ahorita trabajando somos 48 socios trabajando. En realidad somos 200 socios que 200 socios no están trabajando solamente 48 activos, ahorita como ustedes pueden ver. Pero la mayoría son vulnerables también. Claro, hay socios que son vulnerables, hay socios que también nos han dejado en quiebra, han cerrado y la verdad es eso, la mayoría hemos quebrado. Pero estamos en una situación con deuda, con pago de lo que es los servicios y lo que es la carga familiar. Tenemos hijos en la universidad, tenemos hijos en el colegio. Yo creo que lo que debe hacer es de verdad hacer un plan realmente de reactivación económica, pero con los protocolos del caso. Y de verdad plantearle al presidente que ellos no pueden acatar cosas que ellos ya ni ellos saben qué hacen. Creo que eso es lo que pedimos. Pero reactivar la parte económica con la solidaridad de casos, con los protocolos del caso, y creo que ICA se podría recuperar. ¿Qué pasaría si ellos no toman mano del asunto? Lo que va a pasar es que no vamos a pagar Octubalú. Este mercado no va a pagar este año Octubalú, porque con todo lo que nos han pedido nos hemos quedado sin plata, aún más endeudados. Entonces no vamos a pagar Octubalú este año, no vamos a pagar otro otro este año, y ahí van a ver ellos cuando sepan que no hay plata para ellos mismos, y ahí les vamos a decir nosotros, cambien de rublo, sean imaginativos. Cuando uno está quebrado, sin plata, y todavía no sabe cómo mantener a la familia, ¿dónde nos va a ser imaginativo y dónde vamos a cambiar de rubro? ¿Con qué dinero? Dialogamos con algunos comerciantes del mercado e indicaron que la gran mayoría han clausurado sus locales, puesto que no tienen suficiente capital para cambiar de rubro. Desde el mes del 15 de marzo no trabajamos acá. Se debe gas, agua, luz, teléfono, y encima nos tiene cerrado el mercado. Imagínate, joven, nosotros vivimos de acá, de día a día, porque si no, ¿de dónde? Nosotros no recibimos bonos, no recibimos... En cambio, usted tiene su sueldo, la alcaldesa tiene su sueldo, recibe mensual. Ella ha nacido en cuna de oro, ella no sabe qué es frío o hambre. Si supiera, cree que va a ser así, y todavía encima no nos apoya. Nos pone todo, nos pone... ¿Pero cómo los comerciantes se han visto afectados por esta emergencia? Queremos saber la realidad de los comerciantes. Bueno, la realidad es que muchos de nosotros no hemos podido trabajar, y de verdad que necesitamos trabajar para poder sustentarnos del día a día. Y ahora que hemos abierto, con todas las medidas, todo el protocolo que nos está pidiendo Sanidad y Minsa, estamos volviendo a abrir para poder atender a todos los clientes que puedan acercarse acá al mercado, bueno, no para abastecerse, y también para el consumo diario. Toda esta fila se encuentra... Solamente un negocio se encuentra abierto. Los demás, clausurados. Señora, comente. Está clausurado todos los negocios porque acá nos piden muchos protocolos. Y hemos tenido 160, 70 días que no trabajamos, no tenemos al apoyo de nadie, hemos tenido ni siquiera un beneficio de nada. Acá ahora la luz, el agua, ¿cuánto nos están cobrando? No hemos trabajado todos esos meses, pero la luz y el agua vienen. Acá nosotros, por eso todas mis amigas socias se han retirado porque el protocolo es muy caro. Y no hay de adónde. Ahora hemos abierto el mercado, no hay negocio, no hay gente. Entra una a las 500, entra una sola persona. Y así nosotros no podemos trabajar.